El venado de las pampas en Argentina es uno de los hérvidos más amenazados. Existen cuatro poblaciones, antiguamente se distribuía en manadas de 200 ejemplares y después de una abrupta disminución de esa población continua quedaron apenas cuatro núcleos. El venado es una especie, es un herbívoro de tamaño mediano, por lo tanto colabora en mantener los pastizales sanos, ya que al consumir ciertas especies favorece la biodiversidad del pastizal. Además el venado al ser una especie de tamaño mediano, un herbívoro, también es presa de otro tipo de animales como puede ser en un ambiente como el que estamos en Iberá, el yaguarete. Así que como toda especie tiene un valor intrínseco por el solo hecho de ser un ser vivo, pero a su vez colabora ecosistémicamente en cada ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!